Muy buenos días estimados televidentes y bienvenidos a su segmento de nutrición total. Soy Heidi Duarte, nutricionista, y en esta ocasión quiero hablarte sobre el cuidado de los ojos. No solo es importante que cuides tu peso, sino cada uno de los órganos de tu cuerpo para preservar la salud. Esta vez nos enfocaremos en la vista. Los ojos, aunque no lo percibas, tienen muchos músculos que se mueven todo el tiempo para poder ver. Con la edad, la vista se va deteriorando, pero hay ciertos nutrientes para revertir los daños y conservar saludables los tejidos. Primero que todo, la vitamina A. Si recuerdas que de pequeño te hacían comerte las zanahorias para mejorar su visión, tenían toda la razón. Esta vitamina, además de estar presente en espinacas, tomate, yema de huevo y lácteos, evita que se te nuble la vista y se lesione la córnea. Las vitaminas antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E, evitan la aparición de cataratas y están presentes en frutas cítricas, verduras de hojas verdes, amarillas, tomate, aguacate, repollo y melón, espárragos también. La vitamina B12 o riboflavina, presente en harinas integrales, verduras, leche, levadura de cerveza, tiene como función mantener húmedos los ojos, posicionar la córnea y evitar que se te canse la vista. Con este y otros consejos, te invito a semanalmente a tu segmento y te agradezco mucho tu atención.